Lo que dice Cordera, perdoná, Mercé, es que, digamos, él como personaje, él planteó un psicodrama, él habla como evidentemente de un juego no del todo entendido. La naturaleza del personaje, yo lo conozco hace muchos años, el pelado Cordera, hoy a la mañana también le hice una entrevista en Mega. Y, a ver, yo voy a dar lo que es mi conclusión, después de haber hablado con él casi media hora. Yo creo que Cordera es víctima de su propia droga, que es Cordera. Y Cordera, en ese afán rockero de la provocación, quizás en el aburrimiento de un aula, empezó a jugar con la provocación y no se dio cuenta que en este tiempo moderno, en este tiempo de redes y todo eso, es lo mismo el estudio del diario de Mariana que un aula de TEA. Y, bueno, a ver, para mí no es un peligro Cordera para la sociedad, para mí Cordera es un peligro para Cordera. Y Cordera, dentro de su propio peligro, a veces puede ser un hallazgo porque le ha abierto la mente unos cuantos con sus canciones durante casi tres décadas. Y, en este caso, va a tener que pagar, le va a salir caro esto, porque no supo medir en dónde está parada hoy la sociedad. Digamos, el chiste de Olmedo, de la nena, con el Mano Santa, hoy no sería leído de la misma manera que fue leído a mediados de los 80 y era uno de los chistes más festejados del negro Olmedo. Bueno, en su momento se lo repudió a Franchella por el... No es un peligro para la sociedad. ¿Sabes quién es un peligro para la sociedad? Un juez. A ver, hablen de uno. El peligro para la sociedad es un juez que te libera a un violador. El peligro para la sociedad es que Loamino Veira es un contador de anécdotas graciosas cuando estuvo condenado por la justicia. Exactamente. También, pero Cordera, haciendo apología de la violación, haciendo esta apología al abuso de chicas menores, a mí también me parece que es lamentable, aunque a mí me encanta como canta, como artista, me parece espectacular. Ahora lo que dijo me parece realmente horrible. ¿Hay una denuncia del gobierno en camino? Sí, sí, sí. Ya viene la denuncia, ahora la estaban redactando ahora a la mañana. Y yo quería felicitarlo a Jonathan De Linger porque realmente me parece un periodista espectacular. Ya deberías tener un trabajo en los mejores medios de la Argentina. Hacer un lugar acá, Lucas. Porque realmente demostraste ser el mejor periodista de ese aula, porque en definitiva están estudiando periodismo. Yo te quería preguntar, Jonathan, ¿él sabía que tenía una cámara al frente o que lo estaban grabando? ¿Él había visto los grabadores? Disculpame, no te escucho muy bien. Sí, ¿él sabía que él lo estaban grabando? ¿Él veía la cámara al frente o que había grabadores que lo grababan? Sí. Claro. Sí, claro que sí. Realmente no lo sé eso, no le preguntamos, ¿sabés qué? No sé. Es habitual cuando vas a dar una charla a alguna universidad que estén grabando, que haya cámaras. Es básico, no debe ser la primera que da tampoco. Pero además hay que decir algo, ¿no? Porque también esta idea de decir que no se podía publicar, que no se podía hacer público, lo dan como una excusa sobre los dichos. Y la verdad, que aunque hayan sido dichos en privado o que él pensaba que no se iban a publicar, eso no quita que los dijo, ¿no? Porque es muy curioso. No, pero yo lo dije para que no se publicara. ¿Y qué tiene que ver? ¿Lo dijo igual frente a un grupo de jóvenes? Jonathan, ¿en ese encuentro había mujeres? ¿Había chicas? El 90% eran mujeres. Bien, ¿ninguna de las chicas ni ninguno de ustedes le retrucó ninguno de los dichos de él? ¿Lo escuchaban? Sí, una compañera retrucó y de ahí vinieron más declaraciones de las que cité en el texto. ¿Y ahí terminó la charla o siguió después? Creo que respondió a esa y otra más. Y sí, la profesora acabó de la clase decidió finalizar la clase. Ella ya habló, la directora de la escuela también, hablaron del comunicado y de las declaraciones de él. ¿En lo personal te hicieron, Jonathan, algún tipo de reclamo desde la escuela? Para nada, no, 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 ningún tipo de problema. Ok, perfecto. Gracias.